¿Hienas? Odio a las hienas. ¿Cuál es el plan para engañar a esas criaturas? Carnada. Buena idea. Oye... Por favor, Timón, hay que distraerlos de alguna forma. ¿Qué quieres, que me ponga falda y baile hula hula? ¡Wow! Se te antoja una carne bien jugosa a ti. Deberías a mi amigo entero devorar. Y te gustará, tú ya lo verás. Solo tú te tienes que formar. ¿Tienes ganas? Sí, sí, sí. De estos vinos. Yo, yo, yo. Es un cerdo. Yo, yo, yo. ¿Quieres ser un cerdo tú también? ¡Sí! ¡No! ¡No!